Doctora, ¿cómo está? Muy buenas noches, gracias por estar aquí. A ver, hago un pequeño preámbulo de lo que se viene, porque claro, 2014, creo que esto arranca, agarra una nueva velocidad con la aparición de Lava Jato, las declaraciones de Jorge Barata, el caso de Odebrecht, y finalmente, tras presentar la acusación, ojo, la acusación para que vaya al control de acusaciones ante el Poder Judicial, que la tuvo a cargo el juez Zúñiga Urday, finalmente se ha llegado, tras ser de vuelta la acusación, creo que más de 11 veces, aquí la doctora me va a corregir si me equivoco, finalmente pasó a juicio oral, y esto arranca el día de mañana, primero de julio. No quiero quitarle, obviamente, seriedad al trabajo, por un lado, de la Fiscalía, y obviamente al problema que significa para todos los acusados tener que defenderse en un juicio oral, pero, digamos, conociendo la mecánica del Ministerio Público y, desgraciadamente, del Poder Judicial, pues uno podría creer que no hay coincidencia en que arranque el primero de julio, y que, como ustedes saben, el mes de julio es el mes del circo. Doctora Juliana Alosa, muy buenas noches, gracias por estar aquí nuevamente. A ver, primero quiero aclarar un poquito, digamos, el papel que usted cumple, porque es increíble cómo yo he podido, por ejemplo, recoger Hildebrand en sus 13, se habla de 37 inculpados, 1.075 testigos, 5.670 pruebas. La República de César Romero, el día de hoy, habla de 4.053 pruebas, 1.031 testigos. Rosa María Palacios, en un artículo, habla de Keiko, más 38 coacusados, 5.900 pruebas, 1.000 testigos. Es decir, hay una cantidad de información en la cual nadie se pone de acuerdo. Deme esos datos, por favor, si es que los tiene a mano. Claro, mira, la Fiscalía ha postulado cerca de 1.300 testigos. La Defensa hemos postulado alrededor de 800 y tantos testigos. En total estamos hablando de 2.000 testigos convocados a la audiencia del juicio oral. Hablemos ahora de documentos. En total, documentos postulados por la Fiscalía como pruebas y la Defensa, estamos hablando de alrededor de 5.200 documentos. ¿Qué más tenemos? Tenemos 15 pericias, pericias de oficio, pericias de parte y 8 debates periciales. Estamos hablando casi, casi de 8.000 medios de pruebas en general, testimoniales, documentos, pericias, debates periciales que se van a llevar a cabo en este juicio que ha sido convocado para mañana. Ok, y está, de los más conocidos, obviamente Keiko Fujimori, su ex-exposo Mark Vito, está Pepe Klimper, entiendo, Pierre Figari. ¿Cuántos son en total, para tener claro el número? Y entiendo que todos van a presentarse el día de mañana y en todas las audiencias. Es decir, todos los coacusados tienen que estar presentes en todas las audiencias o se va a ver un caso en particular, tal día u otro. No, a la convocatoria de juicio tienen que ir todos los procesados. Esa es la norma. Pueden haber dispensas, pueden existir justificaciones, inasistencias justificadas. Exacto, pueden existir estas. De hecho, ya en la citación a juicio, el colegiado lo que ha dispuesto es que determinadas personas que radican en el extranjero o que tienen algún problema de salud, pueden participar de la audiencia de manera virtual. Ok. Que, digamos, es lo que también se acostumbra en este tipo de casos. ¿Es correcto el dato, entonces, de Keiko más 38 coacusados o son más? Sí. No, ese es el dato. Ese es el dato correcto. Exacto. Ok, porque se hablaba incluso de 46, no, pero son Keiko Fujimori más 38 coacusados. Los dan 39 y se incluye también a Fuerza Popular como persona jurídica y la empresa de Mac Vito, ¿verdad? La inmobiliaria. MBB Bienes Raíces SAC, exacto. Ambas empresas también se incluyen. Ok. ¿Y usted a quién defiende, doctor? Nosotros defendemos a Keiko, a Mark, a MBB Bienes Raíces SAC. Ok. A ver ahora, la primera pregunta, porque son dos lecturas distintas. Hildebrand en sus 13 escribe un artículo de Lloyd Marchand que dice quebrando juicio una crónica de lo que ha preparado el equipo legal de Fujimorismo con el objetivo de sabotear el proceso penal que arranca el día de mañana. César Romero, en su informe el día de hoy en la República, habla de juicio a Keiko Fujimori y Fuerza Popular en peligro. A diferencia de la nota de Gildebrand, él dice que el peligro no necesariamente viene por una intención de sabotear de Fuerza Popular. ¿Cuál es la posición de Fuerza Popular respecto al inicio del juicio mañana? Aquí no hay ningún sabotaje. Lo único que existe es un reclamo constante de abusos y arbitrariedades que se han dado en el caso de Keiko Fujimori. De manera muy puntual, lo que nosotros hemos reclamado, de hecho también lo han hecho otras defensas, es que toda esta etapa intermedia, ¿recuerdas que ha durado dos años donde se han devuelto en 11 oportunidades la acusación por estar defectuosa, incompleta, mal planteada, mal hecha, mal anexada, un desastre total, Cristian, que fue devuelta tantas veces, lo que ha generado a la larga es que esta acusación no pudiera tener precisión al día de hoy a tal punto que el juez Zúñiga, que fue el que llevó a cabo esa etapa de control, termine emitiendo el auto de enjuiciamiento, es el nombre que recibe judicialmente esta resolución que da pase al juicio, también totalmente confusa, contradictoria, ambigua, que está mutando hechos, no está precisando los medios de prueba, es decir, todo el desastre y el caos que se eroginó por el 11 de marzo del 2021 por esta acusación tan mal planteada, tantas veces devuelta, tantas veces corregida, tantas veces subsanada y tantas veces cuestionada por nosotros porque le devolvían para que corrija y aprovechaban en agregar cosas, aprovechaban en agregar pruebas, volvíamos a cuestionar, se volvían a dar cuenta que estaba mal, era todo un problema, todo eso llevó a la larga que ni el juez al final de la audiencia tuviera precisión, cuál de las acusaciones esa es la que equivale, acá me dicen... ¿Por qué no insistió Zúñiga Ordaya en corregir o que exigir a José Domingo Pérez que corrija su acusación? Lamentablemente y nosotros también lo cuestionamos en su momento, la actuación del magistrado Zúñiga ciertamente no implicaba la exigencia como bien lo precisas tú, fiscal, ¿cuál es concretamente aquí el hecho? No me estés aumentando, no me estés modificando el hecho, no me estés cambiando las pruebas, no me estés ofreciendo pruebas. Cristian, nunca en la historia judicial del Perú se ha visto un caso en la cual se devuelvan tantas veces la acusación, eso es totalmente... Ok, pero al final el juez Zúñiga en vez de exigirle que corrija a José Domingo Pérez al final pasa por alto digamos las carencias en la acusación y finalmente le dice prácticamente a los que van a ver, a los de la sala, a los que van a ver el caso el día de mañana que ellos mismos corrijan. ¿Cuál es la situación entonces respecto de ese tema? Porque claro, algunos lo presentan justamente esas cosas que quedaron pendientes con el juez Zúñiga y que ahora ustedes se la piden a este colegiado porque justamente el juez Zúñiga sí lo planteó, lo plantean justamente como el arte o la intención de sabotear el inicio del juicio oral. Y eso no es correcto, el único sabotaje que existía es el sabotaje al debido proceso en contra de Keiko Fugimoy. Definitivamente, mira Cristian, tan grave es la cosa que terminó toda esta etapa del debate, terminó el debate de la etapa intermedia el juez ya había emitido su autoenjuiciamiento deficiente, incongruente, se postularon las nulidades, después de eso ¿qué hace la fiscalía? Presenta un escrito a fines del año 2023 aclarando y precisando imputaciones, en un momento ya habíamos acabado las audiencias, ¿por qué estás presentando ahora un nuevo requerimiento? ¿A quién se la presentó? ¿Al juez Zúñiga o a este colegiado? ¿Y el juez Zúñiga las introdujo? Y el juez Zúñiga emite una resolución aclarando y precisando las imputaciones con eco de lo que había pasado del fiscal. Eso es indebido. O sea, le dio pelota finalmente a la presentación extemporánea de su punto de vista presentada por el fiscal. Y eso es incorrecto, exacto. Pero a ver doctora, hay otras instancias y ustedes siempre pueden ir con otras figuras como la tutela de derecho y entiendo que ustedes justamente es lo que están exigiendo ahora. No pudieron haber ido a otra instancia y finalmente que les dé la razón porque uno podría decir bueno, el juez Zúñiga fue permisivo pero no ha ido en contra de ninguna ley y finalmente estaba dentro de su criterio poder hacerlo como lo ha hecho. Claro, por eso es que hemos reclamado ante el colegiado, ante el tercer juzgado que declare la nulidad del auto de enjuiciamiento, del pase a juicio oral por todas estas carencias que existen. No ha sido resuelto todavía. ¿Qué ha dispuesto a juzgar? Para aclarar entonces, lo que pide la defensa de Keiko y de Mark Vito y entendería que otros defensores también de los coacusados es que esto regrese al control de acusación. Es que está mal hecho, Cristian. No se puede iniciar un juicio de esa manera. ¿Sabes qué va a fomentar a la larga esto? Que pudiera merecer una causal de nulidad y tengamos que regresar de aquí a tres, cuatro años nuevamente a aquella etapa donde se hizo mal todo. Y eso no es posible. Eso genera un perjuicio en el tiempo a las personas procesadas y al sistema de justicia penal. Uno podría decir, digamos, dentro del desconocimiento, bueno, pero si finalmente ha hecho mal su tarea la fiscalía, el juez Zúñiga, ¿por qué ustedes no se beneficiarían de esa tarea mal hecha que finalmente termine en una nulidad más adelante? Es que si nosotros convalidamos todo, ¿quién va a estar sometido con tanto tiempo a un proceso penal indebidamente? Ok, acláreme eso entonces, la nulidad no significa que finalmente queden fuera del proceso, sino que simplemente se vuelve a foja cero y se empieza nuevamente por este trance por el que han pasado tantos años. Exactamente. O sea, aquí Keiko es muy firme y siempre muy respetuosa, pero si se va a entablar un proceso, se va a iniciar un juicio, que se inicie respetando las leyes, que se inicie respetando lo que establece y lo que se exige. Y en el caso de Keiko no puede ser aislado, no puede ser la excepción, no vayamos ahí tropezando todo, no, lo que exigimos es que se respete la ley, que se respete lo que dice el código, que se respete lo que dice la constitución y lo que ha dicho la Corte Suprema en todos los casos. ¿Por qué en el caso de Keiko tiene que ser la excepción y se tiene que siempre estar lesionando los derechos? Pero no siempre es finalmente la excepción, porque hemos visto que no abusos fiscales y finalmente mal proceder del poder judicial no es solamente con figuras políticas, sino desgraciadamente con la mayoría de peruanos que acuden al sistema de justicia. Sin duda, sin duda, sin duda, pero eso es lamentable, eso no se puede tolerar y eso no es ningún sabotaje. Pero no es tampoco una cuestión únicamente respecto de Keiko Fujimori. Obviamente Keiko Fujimori tiene este alto perfil político, pero desgraciadamente pasa con todas las personas que, repito, acuden al sistema de justicia. Solamente voy por la tangente un ratito. ¿Hay alguno de los coacusados en prisión preventiva o todos afrontan el juicio en libertad? No, a estas alturas del proceso todos están en comparecencia con restricciones y muchos de ellos con comparecencias simples. Ok, ok. Entonces, nuevamente, el pedido de usted como defensa sería que esto vuelva al control de acusaciones y no se inicie el juicio oral para que se corrijan esas observaciones que usted me ha mencionado. ¿Cuáles serían las observaciones puntuales respecto del caso de Keiko Fujimori? Primero, en este caso que no hay una precisión concreta y delimitada del marco de imputación. Las hechas. Si vamos a ir a un juicio tienen que estarse claro ¿Son tres delitos? ¿Organización criminal, lavado de activos y obstrucción a la justicia o son más para Keiko? Son cinco. Lavado de activos, organización criminal, falsa declaración en procedimiento administrativo, falsedad genérica y obstrucción a la justicia. Ok. ¿Qué es lo que además cuestionamos, Cristian? Tú mismo has dado cuenta de los números de medios de prueba. Es cierto, hay tantos testigos, tantos documentos, tantas pericias, tanto tal. La ley marca que todo medio de prueba tiene que estar preciso. Es decir, ¿para qué va a declarar determinada persona? ¿Cuál es la utilidad, la pertinencia y la conducencia de ese medio? Eso es necesario precisarlo. No se ha hecho. O sea, tantos testigos van en bloque y todos a declarar. No, un momento, tiene que identificarse y esa es la falencia, ese es el problema que viene originado por la mala actuación de la fiscalía en la etapa intermedia. Si el fiscal hubiera hecho bien su trabajo el 11 de marzo del 2021, mira cuánto tiempo ya, no hubiéramos estado en medio de todo este problema. Sí, pero nuevamente uno podría decir que más allá del fiscal, el que tenía que corregir acá justamente es el juez, por algo es la parte que dirime entre ambas posiciones encontradas, el acusado y la fiscalía. Y lamentablemente no lo hizo, por eso que nosotros estamos cuestionando esa decisión. No hay una precisión, es decir, estamos yendo a todo lo genérico, estamos yendo a ver que se encuentra. Los documentos presentados como pruebas no les queda claro para finalmente poder defenderse. Si yo no sé de qué me acusan, me va a costar mucho poder defenderme, esa es una. Y no sé sobre qué va a versar cada testigo, para qué va determinada persona al juicio. Tiene que decirlo. ¿Qué vas a declarar? ¿Cuál es el hecho que supuestamente vas a aprobar? ¿O que te va a servir para la tesis de la fiscalía o para la tesis determinada? Tiene que decirlo. No lo dice. ¿Cuánto tiempo tardaría en que finalmente el pedido suyo, doctora, y el de, repito, otros coacusados pueda ser amparado o no por este colegiado? Hablo respecto de devolver la acusación, el auto o no de acusación, como usted dice, a la etapa intermedia. Todos estos pedidos, porque son varios, no somos los únicos que los estamos cuestionando, van a tener que ser sustentados antes de la instalación de la audiencia. ¿Qué va a ocurrir mañana? ¿Lo que va a ocurrir mañana? O sea, va a ser una etapa previa mañana a la instalación de la audiencia. Exacto. Para que se instale válidamente la audiencia, una audiencia se instala cuando hay una resolución judicial. El autoenjuiciamiento, el que da pase a juicio, es válido. Esto es lo que nosotros estamos cuestionando. Está mal hecho. No es correcto. antes de instalar... Sí, pero el juez Zúñiga dijo que sí estaba bien hecho, que finalmente, más allá de observaciones que se tendrían que ilucidar en el propio juicio oral, el juez Zúñiga dijo que sí estaba hecho. Es decir, hay una resolución que ustedes cuestionan, pero existe una resolución. Claro, pero que está mal. No respeta el martes. Ese es su punto de vista. Y es lo que va a tener que resolver mañana el colegiado, o pasado, o el día que considere resolverlo antes de instalar la audiencia. Pero entonces quiere decir que finalmente podríamos hacer, porque entiendo que se han planteado semanalmente lunes y martes, ¿es así? Lunes y martes, es así. Ok, de todas las semanas que vienen, digamos. Por lo pronto, solamente para esta semana. Quizás sea esa la agenda que esté marcada, no lo sabemos todavía. que si finalmente no se decide mañana o pasado mañana cuánto tiempo más puede durar esta etapa previa a que finalmente sean, digamos, dilucidas sus reclamos y que finalmente puede instalarse la audiencia. Yo calcularía que esto debe ser, si no es esta semana, la siguiente. O sea, es una cuestión... Nosotros sustentamos, va a refutar la fiscalía, van a ver la réplica, la dúplica por cada una de las peticiones. Pero todo esto fuera del juicio oral, esto no es el juicio oral, lo que usted me está aclarando es que no es el juicio oral. Exacto. Pero es en la audiencia. Exacto, es en la audiencia, es en la audiencia que vamos a comenzar, que nos han convocado el día de mañana. Ok. Ahora, a los cinco casos, porque claro, yo aquí he sido muy crítico y lo sigo siendo del trabajo de la Fiscalía de la Bajato, pero como bien dicen, los pecados de otro no hacen santo a uno. ¿Fuerza Popular Keiko Fujimori acepta que recibió dinero de Rasmus, de Odebrecht, del Banco de Crédito? Recuerda, Cristian, que desde un inicio el propio señor Yoshiyama, ¿no?, ante incluso cuestionamientos o burlas de algunos, él fue claro, aquí hubo aporte de empresarios nacionales. Estamos hablando de 2018. Y extranjeros, ¿no? Hablo de Odebrecht. No, no, en extranjeros no. El señor Yoshiyama no ha aceptado hasta donde nosotros tenemos conocimiento dentro del proceso que hubiera recibido dinero de Odebrecht. Entonces, se ha aceptado ese Banco de Crédito y también de Rasmus y otros más. Empresarios nacionales de fuente lícita. Por tanto, no hay posibilidad alguna de hablar del delito de lavado de activos. En cuanto a lo de Odebrecht, eso sí, según lo que se desprende el proceso, ha sido negado. Y fuera de que haya sido negado, Cristian, si uno revisa el material que existe producto de la investigación aquí sobre Odebrecht, y aquí te estoy hablando solamente del caso de Fuerza Popular, no voy a ingresar a otros casos. Bueno, en otro caso del Partido Nacionalista y todo lo demás, PPC, todos los que por recibir dinero de Odebrecht están siendo acusados de lavado de activos. Exacto. Pero acá, lo único que hay es la declaración de Barata. Marcelo Odebrecht dijo que no sabe nada de esta cuestión. Barata, cuando fue interrogado, un interrogatorio muy largo, por cierto, casi transmitido en vivo. Barata dijo que le entregó dinero a Fuerza Popular. Y Marcelo Odebrecht también. Odebrecht no ha dicho. Odebrecht declara que él no tiene... Dijo que Barata le dijo que había que ayudara acá y efectivamente de ahí se desprende la anotación. Él dijo pregúntenle a Barata. Pero ¿por qué, doctora? ¿Por qué aceptar que recibió de empresarios peruanos y no de brasileros si es que finalmente usted me sostiene que en un caso y en otro no hay lavado de activos porque era aporte de campaña? Puede ser dinero ilícito que se intentó pitufiar pero que no significa lavado de activos que es lo que le quiere imputar la fiscalía. Bueno, es que no se puede aceptar aquello que las personas directamente mencionadas como es el señor Yoshiami y el señor Bedoya no han aceptado. aceptar algo por ellos cuando ellos son los directamente mencionados y no lo han hecho. Yo te estoy comentando lo que hay en el proceso y lo que hay en el proceso es una declaración de Barata sumamente contradictoria y deficiente. Cristian, Barata dijo supuestamente haber entregado el dinero en un domicilio y describió el lugar. ¿Sabes lo que pasó? Fuimos con la policía y la fiscalía a este lugar a hacer la inspección y la verificación. No coincidía en absoluto. Barata dijo le entregué el dinero a una persona de 50 años luego le entregué el dinero a otra persona luego no lo dejé en la mesa luego no lo tuve en una maleta ¿por dónde? Entonces ¿lo entregaste? ¿no lo entregaste a una persona a otra persona? Ponte y ponte. Pero si el colegiado asume finalmente si es que bueno va a estar complicado qué Barata se presente por lo que ya conocemos y acá he mostrado en este programa pero si el colegiado aceptase que Odebrecht efectivamente les entregó dinero como si admite que los entregaron empresarios nacionales pues ahí se estarían viendo con mentir finalmente ante el sistema de justicia. Pero es que nuevamente volvemos aquí a una cuestión fundamental ¿hay lavado de activos? No hay lavado de activos para empezar la modalidad de lavado de activos que le están imputando a fuerza popular en este caso es una modalidad de lavado de activos en resectación ¿sabe de cuándo está vigente esta ley? Noviembre del 2016 ¿desde cuándo está vigente? Si es que quieren aplicar la ley de financiamiento ilegal de partidos políticos 2019 la constitución establece que la ley penal no se puede aplicar retroactivamente en perjuicio de una persona Es que me sigue llamando la atención por qué en un caso sí y en otro caso no y usted me dice que es por qué finalmente Yoshiyama o Bedoya no lo han admitido cuando claramente tenemos que digamos la madre del cordero de todo esto y por lo que se llama equipo lavajato por lo vinculado no vaya a ser que cambió la estrategia es decir en su momento dijeron que no por todo este temor respecto del dinero ilícito de la caja negra y ahora que eso ha quedado en la nebulosa pues ya es muy tarde para decir bueno sí me entregó plata como me lo entregó el BCP y Rasmus Cristian pero no hay es que ¿de qué dinero ilícito estamos hablando? para que exista lavado de activos tiene que existir dinero ilícito de eso se trata el lavado de activos y la fiscalía no ha logrado determinar siquiera la fuente ilícita es más en el caso de los empresarios nacionales recuerdo que hasta en una audiencia mencionó que era dinero lícito perdón entonces si es dinero lícito no hay delito previo no hay delito fuente ¿qué lavado? y el dinero de hoy también podría ser considerado dinero lícito porque finalmente no fue abierto y no necesariamente ha venido de la caganera y por ahí la defensa pero es que nuevamente no entiendo esa contradicción ahora déjeme hacerle una aclaración porque dice Rosa María Palacio el problema es que la ley de partidos políticos las prohibía ese dinero que usted dice no es ilícito era evidente que lo declarado a la OMP versus lo que se gastaba no era real pero los partidos trataban de cubrir las apariencias ojo que no se se refiere únicamente a fuerza popular sino a todos los partidos porque más allá de Odebrecht todos sabemos que hacían esta práctica indebida consignando una recaudación legal de fondos para cubrir a menos las facturas formales que los medios de comunicación emitían en ese encubrimiento se inventaron mecanismos como fingir actividades exitosísimas de recaudación tales como cocteles rifas cotización universal actividades falsas o inexistentes la otra forma era conseguir que decenas de personas naturales aparecieran como aportantes en el tope fijado por la ley y así disimular el verdadero ingreso de fuerte anónima es decir no era delito recibir ese dinero pero no era legal finalmente recibir esos aportes porque la ley de partidos te lo prohibía pero que estamos hablando de un tema administrativo puede ser claro pero no delito puede ser pero por qué no contar toda la verdad respecto y eso también genera justamente una negativa es decir bueno por qué me aceptan uno si no Odebrecht pero es que mira cuánto tiempo lleva este proceso arrancó en el 2015 por un tema administrativo y lo hemos reclamado le hemos dicho si la tesis y la fiscalía estamos hablando de una falta administrativa cuántas veces ha ido Keiko a prisión tres veces casi 500 días privada de su libertad pero seamos honestos que cuando empieza esto en el 2014 todavía no había reventado por eso yo dije al inicio de este programa que coge una velocidad completamente distinta cuando se destapa el tema Lava Jato y empiezas a incluir a Odebrecht y como cascada cae Confie BCP Rasmus etcétera y en lo de Confie también se pretende decir que hubo un aporte de Confie cuando ya Durán Cristian tú no tienes idea te vas a desmayar si ves la documentación aquí lo he criticado y yo conozco muy bien el tema lo de Confie fue justamente una campaña que ellos mismos pagaron y ese dinero nunca fue a parar no recorrió el mismo camino que si recorrió el dinero de Rasmus y de BCP pero mira tú y el señor Briseño está procesado y acusado pero finalmente todos hemos criticado justamente esos abusos por eso mi frase era los pecados de otros de los fiscales no hacen santo a uno y por eso justamente lo que plantea también en la columna Rosa María Palacios es que lavado de activos no va y para cualquier persona que no esté que no sea activista que no esté sesgada ideológicamente ese tema no tendría que ir pero así como el caso debe decir que no va pues también se habrían podido generar mentiras y podrían serse condenados por cosas menores como obstrucción a la justicia falsedad genérica etcétera eso no teme más allá del tema de lavado de activos en los delitos menores en verdad la falsa declaración en procedimiento administrativo es algo que se va a tener no es fácil hablar cada delito tiene componentes básicos que tiene que cumplirse por algo que existe la ley penal sin duda alguna es muy fácil decir bueno dijiste eso no lo otro lo cierto es que tampoco se cumple el tema de la falsa declaración en procedimiento administrativo y en el peor de los casos hasta prescrito ha de estar también a eso quería llegar porque justamente en lo que si no se equivoca la nota de Loe Marchand es que ustedes intentan plantear y hacer efectiva leyes que el propio congreso este congreso de la república ha sacado es decir ustedes me lo acaba de decir plantean pedir la prescripción de esos delitos yo no he pedido y no vamos a pedir la prescripción y te lo digo no hay ninguna petición nuestra respecto a alguna posible prescripción te lo digo mirándote a los ojos pero me lo ha planteado usted sin que yo se lo haya preguntado yo no te he planteado que vamos a pedir la prescripción de hecho no lo hemos pedido y no lo vamos a pedir lo que se estoy diciendo es que no es delito ni siquiera de falsa declaración en procedimiento administrativo y en el peor de los casos bajo la tesis la fiscalía prescrito estaría pero nosotros le hemos postulado prescripción bueno pero ahí está la pauta entonces de la doctora Yulena Loza que finalmente eso no lo van a pedir no van a pedir acaso lo que el congreso también ha admitido o ha aprobado respecto de estos digamos encasillamientos o reducción de la figura de la organización criminal sobre todo en los delitos y particularmente en los partidos políticos ustedes van a pedir que fuerza popular sea excluido de este proceso por la ley que el congreso ha aceptado aprobado mira yo no soy defensa del partido fuerza popular quien lo ha dicho ese paso es el doctor cristian salas el tendrá que tomar la decisión pero te digo que ni necesita de eso desde mi punto de vista no necesitaría ni siquiera de recurrir a esa ley que acabas de mencionar porque no porque no hay un caso penal en estas circunstancias cristian o sea estamos reclamando desde hace muchísimo tiempo aquí no hay un bagaje probatorio de cargo en contra de fuerza popular de cada uno de los procesados aquí es decir para qué va a salir una ley ahí donde la propia tesis del ministerio público es totalmente deficiente y la única conclusión que nos tiene que llevar en algún momento es que esto se archive definitivamente no va a cambiar entonces esa postura de no finalmente presentar eso y cómo digamos cómo queda porque claro usted puede pensar una cosa pero el día de mañana cristian salas puede pensar otra cosa y finalmente plantearlo y usted quedará en off site es decir usted puede responder únicamente por la defensa de los que me ha planteado Keiko Fujimori Mac Vito y la empresa de Mac Vito sin duda alguna el doctor salas como cada abogado es libre independiente de poder hacer y plantear las estrategias correspondientes yo te estoy dando mi opinión ahora digamos todo el caso se ve de manera integral es decir si por uno de los coacusados el colegiado decide que la acusación no ha sido bien planteada de que hay vicios basta con uno de los 39 para que eso regrese al control de acusación es que claro no vamos a empezar algo y luego cómo viene el otro tiene que ir todo además ¿y de quién fue la decisión de que todos estén incluidos en ese mismo caso es decir de que todos estén finalmente integrados en uno solo bueno el fiscal el fiscal infló tanto un globo que al final se está desinflando por su propio actuar absolutamente responsabilidad del ministerio público por lo deficiente y arbitrario que ha sido lamentablemente en su actuación desde un inicio en este proceso ¿a qué se refiere por arbitrario? déjeme entender eso deficiente bueno con cualquier persona que conoce el caso podría concluir a qué se refiere pero arbitrario y ahí también quiero tomar un poco las últimas declaraciones de Keiko Fujimori que plantea también lo que ha aparecido ahora digamos con las declaraciones de Jaime Villanueva vinculados a las elecciones del 20-21 de hecho usted me acaba de dar la fecha 11 de marzo antes de la primera vuelta cuando tenía un espacio todavía de tres meses José Domingo Pérez para poder presentar finalmente la acusación para la etapa intermedia ¿a qué se refiere nuevamente con arbitrario si es que esto ha vinculado por ejemplo al tuit de Keiko Fujimori el día jueves? Mira Cristian si tuviéramos que hacer un repaso de todo lo que han hecho los fiscales indebidamente en una actuación totalmente lesiva a los derechos de Keiko totalmente arbitrario te lo resumen en lo siguiente una investigación en la cual en un inicio se nos programaban declaraciones que a todas luces tenían como propósito evitar que podamos ejercer debidamente la defensa era un despropósito de cuatro a cinco declaraciones al mismo tiempo a saber yo no tengo el poder de desdoblarme todavía ¿cómo puedes atender cinco declaraciones al mismo tiempo? imposible pues bueno así lo hacía nos programaban declaraciones en un momento cuando de un momento a otro nos decían se ha suspendido y al día siguiente me enteraba por los medios de comunicación voy con el diario le digo eh no que se había suspendido la declaración y está aquí ah es que vino después de tiempo perdón después de tiempo yo vine senté el acta de asistencia del declarante y ahora me dice que no tres las constantes filtraciones declaración de testigos protegidos declaración de aspirantes a colaboradores eficaces declaración de piezas que ni siquiera teníamos conocimiento oficial y aparecían en los medios de comunicación yo no tengo nada en contra de la labor de los periodistas es su trabajo pero que la fiscalía se preste para estar filtrando documentación ahora me parece a mí muy curioso que más bien ellos se quejen en la investigación en la cual están que se están filtrando determinadas piezas no la vuelta que da la vida mira tú pero eso no es correcto en ningún caso pedían ¿cuántas veces pidieron la prisión preventiva para el Keiko? ahora último pero que salga la congresista de Fuerte Amular Marta Moyano pidiendo la cabeza ¿le parece digamos una estrategia legal y política inteligente? porque yo que usted esto se lo dejaría a periodistas o analistas que finalmente si no son cerrados pueden hacer esa crítica pero que la propia lideresa del partido la congresista Moyano salga a pedir la cabeza de los fiscales cuando claramente lo que usted me dice es que estos fiscales son unos bárbaros son unos incapaces y todo va a caer por su propio peso ¿por qué entonces agarrársela y tratar de victimizarse de cara a la población? es que nadie se está victimizando no, no para nada lo que uno está haciendo es poner de manifiesto lo que hay en este caso nosotros hemos reclamado públicamente y en el interior del proceso la exclusión procesal de estos señores fiscales por tener una conducta lesiva y arbitraria en contra de Keiko y además porque están marcados por un sesgo pero está claro que ese sesgo lo tienen finalmente los fiscales contra todos los que se le pare enfrente y todo lo que esté en contra de su poder y ser mediático etcétera lo mismo lo mismo para los Humala lo mismo para PPK el señor Briseño está en este caso lamentablemente lo de PPK también exactamente exactamente lo mismo ya veo finalmente pero bueno si ustedes lo plantean como este tema de la de la defensa las pruebas de la participación directa del fiscal Bela hay que investigarlo que deslacren finalmente el teléfono de Yaneta a la vera repito son cosas que uno plantearía no como analista político como periodista etcétera pero si Keiko lo ve finalmente no sé como una defensa o como una manera de ganar también réditos políticos no pero además preguntémonos por qué no se abre ese celular o por qué no se hace la diligencia de eso me voy a acabar después de la entrevista doctora no se preocupe para eso estamos tendría que hacerse pero como defensa digo no ante esta situación bueno la verdad son estrategias que decide me imagino Keiko Fujimori tiene reuniones con la gente de Fuerza Popular o el trato que usted tiene es únicamente con Keiko Fujimori Mark Vito y la empresa de Mark Vito o digamos hay una posición conjunta con el partido Fuerza Popular con Lucho Galarreta Miki Torres que manejan un poco el partido no no mi reunión es con Keiko de un lado para ver los casos de Keiko y con Mar para ver el caso de Mar pero le queda claro digamos el rebote político que tiene esto y que Fuerza Popular Galarreta y Miki Torres quieren tener digamos un control también respecto de cómo se informa a la ciudadanía a través de los medios respecto del proceso bueno la labor como políticos que tienen que hacer en resguardo del partido político al cual responden y eso es debido y eso está bien a ver ¿dónde están los 17,3 millones de dólares que la fiscalía dice que ustedes lavaron Fuerza Popular lavó usted dice que no se lavó pero lo que queda claro es que habrían entrado 17,3 millones y le pregunto por algo que yo sí comparto otros juristas vinculados además con un sector si se quiere ideológico vinculados a Belabar a la IDL etcétera plantearon algo que me pareció sumamente interesante la figura debió hacer enriquecimiento ilícito y no lavado de activos por eso le hago la pregunta ¿dónde están los 17,3 millones? todo el dinero que fue aportado para la campaña se gastó en la campaña y te lo digo con una prueba de la propia fiscalía la fiscal Pérez tenía la sospecha de que mucho de este dinero habría ido al bolsillo de Keiko o de Marga por eso está incluido definitivamente MBB y ahora te cuento qué pasó cinco peritos de la fiscalía designados oficialmente por el ministerio público para que hagan pericias primera pericia que determinó que no existe desbalance patrimonial en el caso de Keiko y de Marga segunda pericia mucho más importante Cristian porque la sospecha ya era la pregunta fue directa dinero aportado a la campaña fue al bolsillo de Keiko y de Marga tú sabes cuál fue la conclusión ni un sol ni un sol fue a parar al bolsillo ¿esos peritos fueron de parte de la defensa fueron peritos del ministerio público del ministerio público peritos oficiales del ministerio público pero déjeme hacerle la pregunta si es que ese es un informe de perito oficial y no hay ni un peritaje que diga lo contrario como así se coló el lavado de activos en la acusación y el juez Zúñiga lo permitió para que veas pues Cristian no hay ningún documento en el juicio donde se supone ya no se pueden incorporar nuevos documentos nuevos elementos no hay ningún elemento documentario que pruebe que hay un desbalance patrimonial no hay nada de eso no hay nada y no solo eso Cristian la prisa más importante que la ordenó el fiscal Pérez dígame que el aporte a la campaña haya ido al patrimonio personal de Keiko que se compró Keiko con esto que hizo Keiko con esto cero no existe ningún desvío ninguna parte ni un sol fue a parar al bolsillo de Keiko y de Omar la prisa de la fiscalía no prisa de nosotros la prisa de la fiscalía incluso mereció el reproche del fiscal decir le devolvió a su propio perito hey precise este punto precise este otro punto y los fiscales analizando Cristian toda la documentación contable y financiera porque a Keiko le han pedido pero hasta de donde compró el papel higiénico a donde compró el agua o sea todo toda esa documentación que estamos hablando tú te desmayas si ves toda la información y toda la documentación que hay en el expediente sobre el patrimonio de Keiko de Omar limpio e inmaculado Cristian ni desbalance ni desvío ni apropiación ni un sol como te digo pero seguirían faltando de acuerdo a su postura doctora seguirían faltando finalmente los millones que entregó porque usted me dice que finalmente no los entregó ustedes lo niegan Odebrey dice que sí ahí faltaría una plata la cual estaría flotando en el aire ¿dónde está lo que dice la prueba del Ministerio Público? yo te pregunto ¿dónde está? no hay pues no hay no hay yo estoy hablando con lo propio que arrojó cuánto tiempo la investigación no hay si hubiera estuviéramos hablando de otros elementos de otras circunstancias Cristian pero no hay absolutamente nada de eso por eso que nosotros hemos venido reclamando se hizo otra pericia ya que hablas lo de Odebrex identifique usted la ruta del dinero así se llama la pericia no me estoy inventando yo diciéndote un nombre distinto la ruta del dinero para ver vamos a probar ordenó la fiscalía a sus peritos no a los nuestros a sus peritos la ruta del dinero desde Brasil a Perú no llegaron a determinar nada no hay prueba que determine pericial ordenada por la fiscalía que determine que el dinero salió de Brasil y llegó a Perú a fuerza popular usted me ha reconocido que sería justamente una falta administrativa entonces esto si lo admiten más allá de que no admiten que Odebrex les entregó dinero que si que el dinero de Rasmus y del banco digamos habría sido pitufiado si se quiere a través de eventos como el caso cocteles o perdón como los cocteles las rifas etcétera esa era una modalidad Cristian a la investigación han ido las personas que han comprado las tarjetas de los cocteles y que han participado de los cocteles de hecho eso es un tema que hasta periodísticamente lo conocían había muchos periodistas y estaban los videos las fotos que daban cuenta de cuánta gente entraba a los cocteles los cocteles se hicieron pero entonces eso fue una recaudación extra y también entró justamente este dinero que era indebido porque la ley no lo permitía estos aportes porque esto se podría corregir si es que se le permitiese a los privados aportar abiertamente finalmente en campaña pero ahora sabemos que eso no era permitido en su momento por más que no era delito como ahora ya lo es y que finalmente es lavado de activos pero claro al mismo tiempo también ustedes digamos tenían ese dinero ese dinero ingresó y se gastó en la campaña pero los cocteles se hicieron ahí está la gente ese dinero no lo debieron haber recibido porque era ilegal no es ilícito no era delito pero era ilícito no se permitía la ley de partidos será una sanción administrativa pero a eso voy eso sí se admite pero una sanción administrativa bajo lo que postula la fiscalía una pregunta final para ir terminando porque escuché a Keiko Fujimori más temprano en otro canal decía que ante la pregunta del entrevistador dos años un estimado pero usted cree que finalmente podría ser más y cómo digamos cómo se vincula esta decisión de pedir que esto vuelva a el control de acusaciones con lo que claramente ya es una campaña abierta para el 2026 o quizá antes si es que el Congreso decide vacar a Ina Boluarte antes de que cumpla su mandato mira Cristian a mí me corresponde exigir no otra cosa sino que se respete aquí el debido proceso para Keiko si vamos a caminar y este caso a la larga va a terminar la anulidad y nos van a regresar que se corrija ahora corrijámoslo de una vez yo espero que el órgano el colegiado el día de mañana disponga o en su momento disponga la corrección de esta resolución no podemos ingresar un juicio totalmente defectuoso lo único que nos va a generar es un perjuicio para los procesados y un perjuicio para el sistema de justicia penal ¿por qué? ¿cómo se va a ver este caso? si avanzamos adelante y en otra instancia dicen todo se hizo mal regresa y se afoja cero ¿cuánto tiempo ha pasado? si lo podemos corregir de una vez ¿por qué no lo corregimos de una vez? corréjase de una vez puede ser que el colegiado crea que no hay nada que corregir en esta etapa y que finalmente tendrá que seguir el proceso no necesariamente se daría la anulidad sino que se llegaría a una sentencia condenatoria o absolutoria eso lo tendrá que definir el colegiado exacto totalmente de acuerdo con eso el colegiado lo va a tener que decidir en las sesiones iniciales o antes de la instalación del juicio como lo venimos reclamando o sea lo único que te digo es no esperemos que esto avance ¿cuánto puede durar un juicio si se instala mañana? o sea el juicio de los señores sumarla ¿cuánto tiempo lleva? casi dos años un poco más el juicio y el bagaje probatorio no es Cristian no es ni la quinta parte de lo de este caso solamente una final porque entiendo que la defensa de Ioshiyama ha planteado algo similar a la defensa de Ollantumala para justamente impedir declaraciones de Barata o de Odebre sean justamente aceptadas en el caso ¿es una posición que comparte usted como defensa de Keiko? si bueno yo entiendo si ya la justicia brasilera determinó que todas estas declaraciones que se gestó a propósito de esto es ilegal no se puede utilizar ni allá ni acá y si entiendo que el doctor Abanto ya ha logrado un pronunciamiento en el caso para el señor Ioshiyama y que lo va a hacer valer pero justamente por ahí ve el tema justamente lo que no se admitió en su momento que sigue siendo el tema de Odebrecht ahora se busca sacarla del proceso y poder tener esa claridad esa transparencia sabemos también por qué se han limitado ha habido también mal manejo ha habido también abuso pero eso no quita que finalmente Odebrecht Marcelo Odebrecht y compañía hayan sido pues los corruptos que sabemos que han sido si es que hay un pronunciamiento de la justicia brasilera pues tiene que respetarse yo ahí no voy a entrar a decir no lo hagas si lo hagas es parte de la estrategia que tienen definitivamente como te dije yo respondo de las estrategias que postulo bueno vamos a ver porque una cosa claramente es el tema no del juicio esperemos que no encuentre en justicia y finalmente de cara a la política que es y sigue siendo Keiko Fujimori no solamente hay que serlo sino también parecerlo por eso le hacía justamente la pregunta porque claro lo que decía Yoshiyama también tendrá una repercusión en la imagen de Keiko Fujimori de Fuerza Popular de cara al protagonismo político que todavía quieren tener así es vamos a ver cómo es ese tema Juliana Loza un placer como siempre muchas gracias gracias doctora nos vemos ¿sí?